Miércoles 2 Miércoles 2 de diciembre Arranca el rumbón navideño de Mamacló Con el artista de la patria Sergio Vargas Pero que va Este miércoles 2 de diciembre Arranca la navidad en Mamacló Prométeme que si la ves Vive de cerca Los grandes éxitos de Sergio Vargas En Mamacló Horario extendido hasta las 4 de la mañana Información 839-779-8422 Un evento Ramsés Peralta